La Secretaría de Planeación, debido a algunas quejas presentadas por habitantes del barrio Venecia referente a la obra que se está ejecutando en el sector, manifiestan que sale agua contaminada que perjudica a la comunidad, pero mediante una inspección por parte de la Secretaría se pudo verificar que esta obra no perjudica a la comunidad. Si bien esta obra está en una profundidad bastante considerable, como van a ser unos sótanos de parqueaderos, es bastante considerable en la profundidad de esto, entonces no tiene por dónde salir el agua, ya que también está construido a su alrededor. Manifestando que se hizo todo el proceso legal para la solución del problema. Por esta parte ya la Secretaría de Planeación hizo la visita como tal, la respectiva visita. Tendremos que esperar a que llueva de nuevo para ver si es por esta causa que se está cayendo algún tipo de material sobre el barrio Venecia. Aclarando también que la obra cuenta con todo el procedimiento legal para su trabajo. Bueno, tenemos que tener en cuenta que esta obra ha cumplido con todos los requerimientos que le ha hecho la Secretaría de Planeación. Como bien pueden observar por la calle 10 tenemos todas las señalizaciones de inicio de obra, 100 metros, inicio de obra sobre la misma obra, fin de obra. Cuando hay entrada y salida de volqueteros ponen su respectivo paletero con sus respectivos conos. Aparte de eso han tenido mucho cuidado en el manejo del movimiento de tierra, pues no se ha visto afectados los vecinos colindantes. Todos los requerimientos que se le han hecho por parte de la Secretaría para estas obras lo han hecho. También cuando estuvieron afectados el andén hicieron los senderos peatonales respectivos. Todo el trabajo realizado por la constructora encargada de la obra de este sector tiene todo organizado sin perjudicar a la comunidad.